¡Hola, hola! Bueno, pues les platico que hoy en la tarde estuve platicando con mi esposo y estábamos platicando, entonces le empecé a decir unas cosas y se lo dije como tres veces, entonces se molestó y me dijo que ya mejor me callara. Y no estábamos peleando ni nada, pero yo hice como que me enojé. Me dormí y no le dije nada, entonces se me ocurrió una idea de no hablarle. Entonces, a ver, yo soy muy habladora, muy habladestina, la verdad. Cuando estoy con él siempre busco platicar, no me gusta estar así calladitos, entonces estaba yo platico, platico, platico y ya, pues quizás ya el que quería es tener un momento de silencio. Entonces yo dije, entonces yo quería tener un momento, bueno, él quería tener un momento de silencio, entonces yo dije, bueno, entonces, este, lo voy a hacer. Y, pues me dormí y toda la cosa, entonces, como por eso de las siete, me metí a bañar, no le dije nada, seguía sin decirle nada, hasta que salí y me empecé a vestir, me empecé a arreglar como ve, me arreglé como si yo fuera a salir. Entonces dije, ah, ok, a ver qué me vas a decir. Entonces, entonces dije, bueno, voy a hacer, como que voy a salir. Le pregunté, ¿dónde están las llaves del carro? Y ya me las dio, no me dijo nada. Yo pensé que no me iba a dejar salir, pensé que no me iba a cuestionar o me iba a preguntar. Sí, ciertamente primero me preguntó que si a dónde iba, obviamente no le contesté. Pero, pues, hasta ahí me dio las llaves y agarré y, bueno, no me dijo nada, entonces agarré y me vine y, pues, aquí estoy, según yo, saliendo. Y, pues, no sé, voy a ver qué le invento ahorita. Vamos, según yo, voy al coche. Lo que se me ocurría ahorita era como que le voy a decir de que el coche no enciende. Entonces, voy a estar un ratito aquí en el coche y le voy a mandar un mensajito diciéndole, oye, el coche no enciende. Entonces, al yo decirle eso, pues, no le va a quedar de otra que bajar y, pues, va a venir a ver el coche y ahí le voy a decir que es una broma. Acompañenme hasta el final. Aquí viene el tóxico. Ay, ñañita. No prende. Yo lo rompiste. Ay, Dios. Ahí, chécalo. Es una broma. No, ya se me gata gasolina. Ay, es que... Es que...